Esto es una actualización de COVID en el mundo. Ya es medio año que se reportan más muertes que nacimientos en varias partes del mundo. Y esto por el COVID-19. Brasil es uno de esos países. En Río de Janeiro se reporta una alza importante en los contagios y muertes por el coronavirus. Por lo mismo, Francia acaba de cancelar todos los vuelos a este país, tratando de evitar la propagación de estas variantes brasileñas que, como sabemos, son de las más graves y contagiosas. Han visto seguramente en redes sociales una mano con un guante que le llaman la mano del consuelo. Bueno, esto lo inventó una enfermera en Brasil y es precisamente para dar consuelo a pacientes con COVID-19. Sin embargo, la India supera a Brasil como el país más afectado por el COVID-19, con 168 mil contagios en tan solo 24 horas. Por otro lado, en México es patria la palabra que nos llena de esperanza y orgullo, pues de que tengamos una vacuna mexicana efectiva y hasta un 85% más económica de la que ya otros países produjeron. Ya está en fase 1, se empezará a aprobar con humanos y de ser aprobada podría estar lista a finales de este año. Les estaremos informando su evolución. Pero es muchas veces más barato lo que se pretende. Bien, y mientras en México celebramos este avance, en Estados Unidos las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson están temerosas de lo que les depara. Luego de que las autoridades sanitarias decidieran pausar las aplicaciones de esta vacuna contra el COVID-19. Esto por los casos raros de coágulos severos en seis mujeres de casi siete millones de dosis aplicadas. Pero calma a quienes ya se la aplicaron, es lo que dice el doctor Fauci, ya que las probabilidades son de una en un millón y hay más opciones de vacunas. Es mejor estar informados de lo que pasa respecto al COVID-19 en el mundo, porque sobre aviso no hay engaño y así tomamos las debidas precauciones. Los saluda Cecilia Salamante. Y qué padre radio. Ochentas, noventas y dos mil. MLC Radio A. Ahora disponible en Google Play y Apple Store. Descargan ya. MLC Radio A. Con un solo clic.